para este reto se propone completar la siguiente función se agrega una función que se llama control rgb cuyos parámetros tal como se muestran ahí dice pin rojo y pin verde y pin azul y eso hace referencia a los pines de conexión de un led rgb y también ingresan como parámetros pwm rojo pwm verde y pwm azul tipo y para controlar la intensidad o la cantidad de rojo verde y azul de manera que se logre un control de un led rgb si ha dejado unas instrucciones bases que son tres analog write de lo cual se puede inferir que es para controlar la cantidad de rojo verde y azul y lo que hay que hacer es completar el código necesario para que se haga esa esa función del control de un led rgb en el boy lo podemos ver que ésta se invoca la función a la cual hay que completar el código o qué argumentos deben ingresar de manera que se pueda controlar el led rgb que está montado en el circuito como adicional debe considerarse si es necesario usar la función que ya se había realizado de convertir de 10 bits a 8 bits de manera que el control de ese led rgb se haga con los potenciómetros que también están en el circuito